Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Yuri Vips logra la superlicencia y ahora se convierte en corredor reserva de Red Bull y Scuderial Fatauri Y bueno, estas son buenas noticias para Yuri después de un año repleto, lleno de sobresaltos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, no empezó bien este año 2020 para Yuri Vips, pero no hay duda de que ya se le está poniendo de cara Porque después de entrar en la escuela de pilotos de Red Bull, Yuri encontró un prometedor programa en Japón En la superfórmula donde ya ha pasado algunas de las promesas del equipo de las bebidas energéticas Desafortunadamente el programa del automovilista estonio se vio comprometido al no lograr un visado para entrar en el paisaje asiático En el momento en que las medidas por el COVID-19 se mostraron más y más estrictas Bueno, sin poder salir de Europa, Yuri encontró un asiento de última hora en la Fórmula Regional Europea Un campeonato perteneciente a un escalón y que este mismo piloto estonio ya había dejado atrás Pero al menos le va a permitir mantenerse fresco a falta de una mejor oportunidad Bueno, oportunidad que va a llegar con la desafortunada lesión de Singilil en la carrera Fórmula 2 en el circuito de Barcelona O sea, el circuito de Cataluña Vips pudo mostrarse en la categoría Fórmula 2 donde sus actuaciones dejaron con buen sabor de boca No tanto por su resultado final sino que por el desempeño mostrado aterrizando sin experiencia en un campeonato ya comenzado Bueno, las buenas noticias se encadenan para Yuri Vips cuyo visado para viajar a Japón fue totalmente aprobado Lo que le va a permitir participar en las cuatro competencias restantes que la ya mencionada competición resta por disputar Siendo la primera una de ellas en Autopolis que será este mismo fin de semana pero no va a ser así Bueno, y es que el corredor estonio fue confirmado como reserva del equipo Red Bull Racing y escudiría el Fatauri Para la siguiente cita la cual será el Gran Premio de Turquía Además Red Bull carecía de red de seguridad debido a que tanto Sebastián Buemi como Sergio Cetecámara Tenían otros compromisos ineludibles y Yuri va a ocupar esa vacante Bueno, recordemos que Sebastián Buemi y Sergio Cetecámara van a estar en la fórmula del próximo año Bueno, el anuncio fue posible gracias a que la FIA expedió la superlicencia Yuri Vips Después de que el piloto hiciera 300 kilómetros sobre una máquina de Fórmula 1 tal y como explicó el mismo Red Bull Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao